Era un pueblo olvidado, no sé cómo creer, y su lucha de moreno, no sé cómo creer. En el pueblo lo llamaba de loco ser, amigo de loco ser. En el pueblo lo llamaba de loco ser, en el color de la noche sobre la piel. Ven, ven, estando de algo que yo soy, amigo de loco ser. Ven, 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 perdóname si te digo que loco ser, que eres diablo, pero amigo de loco ser. En el pueblo lo llamaba de loco ser, yo le digo porque sé, amigo de loco ser. Ven, 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 perdóname si te digo que loco ser, que eres diablo, pero amigo de loco ser. Ven, ven, perdóname si te digo que loco ser, que eres diablo, pero amigo de loco ser. Amigo de loco ser, no tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran de loco ser, que eres diablo, y el baile te canto ser muy bien. Ven, 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 perdóname si te digo que loco ser, que eres diablo, pero amigo de loco ser. Ven, 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 perdóname si te digo que loco ser, que eres diablo, pero amigo de loco ser. Ven, ven, perdóname si te digo que loco ser, que eres diablo, pero amigo de loco ser. ¡Gracias!